La exposición lo que hace es presentar una muestra completa de réplicas de los cráneos de homínidos. Lo que tiene la exposición es que presenta réplicas científicamente exactas de los originales, no son los originales obviamente porque esas son piezas únicas que nuestros orígenes se remontan a África realmente, de la especie humana, pero las que tenemos son reconstrucciones exactas incluso hasta en el color de los hallazgos arqueológicos donde se encontraron y paleontológicos. ¿Qué es la exposición? Vemos por ejemplo la rama de los australopithecus que es este grupo que tenemos acá, vemos esta rama que es de los más antiguos que es el grupo que estamos hablando de los aripithecus, aquí tenemos el grupo parantropus que es donde encontramos los que tienen las crestas dorsales más marcadas y el grupo homo que es donde estamos nosotros está acá arriba. Son cuatro momentos históricos, cuatro grupos, cada uno que ha estado incluso conviviendo, han compartido, el hecho de que nosotros pongamos los cráneos a la misma altura significa que el registro fósil indica que ellos convivieron, al tiempo había más de uno de estos viviendos. Los que están más abajo son los más antiguos, los que están más arriba son los más recientes. Los cráneos Fue un proceso bastante complejo con el acompañamiento de antropólogos, biólogos y artistas que fabricaron a partir de las publicaciones científicas de estos cráneos, se hace la reconstrucción en 3D, primero se hace un molde en material maleable, se pasa a látex y luego se pasa a yeso. Ya después el artista le da la textura y le da el color propio de cómo son.